Te explico en este vídeo cómo puedes saber de forma muy sencilla si estás padeciendo una epicondilitis o lo que se llama la tendinitis del codo de tenista. Así en primer lugar podemos decir que de forma genérica siempre se va a producir un dolor a la palpación muy selectiva en esta zona externa del codo. ¿De acuerdo? Ahí. Una palpación intensa en esa zona provoca un dolor difícilmente soportable. ¿De acuerdo? Evidentemente esta tendinitis que realmente es una entesitis que es la inflamación o la irritación muchas veces por falta de riego entre la unión entre el tendón de esta musculatura epicondilia y esta zona del hueso. Esa unión entre el tendón y el hueso es la zona que está sufriendo y que se está quejando. ¿De acuerdo? Además de dolor al palpar, va a haber un dolor al hacer gestos a veces muy sencillos, al coger una botella de agua y servirte al hacer pequeños esfuerzos, pequeños giros, va a provocar un dolor muy intenso en esa zona. Pero vamos a dividir la epicondilitis en dos partes o a dos tipos de epicondilitis porque van a tener un poco síntomas diferentes. Las epicondilitis de origen laboral, es decir, que la causa de esa irritación del tendón, de esa falta de riego en el tendón al principio de inflamación y luego es como una falta de riego que produce como un deterioro del tendón, la causa va a ser laboral, es decir, gestos repetitivos, gestos laborales, una cadena de montaje, gestos intensos y mantenidos durante mucho tiempo que el codo o la musculatura del codo acaba por no aguantar y produce este problema. Entonces, para que una epicondilitis consideremos que es de origen mecánica, traumática o microtraumática, tiene que haber una actividad laboral muy repetitiva detrás. Si no, olvídate, tu dolor de codo no es la epicondilitis propia de alguien que sí tiene un trabajo laboral intenso, ¿no? Porque luego estaría la otra epicondilitis, la epicondilitis de orden cervical, la epicondilitis que realmente es un problema de codo pero que el problema está en el cuello. La epicondilitis lateral, laboral, no hay dolor en reposo, es decir, tú estás quieto y el codo no te duele, solo duele en algunos gestos concretos. Es más, en la actividad diaria, la vida diaria, es más soportable el dolor y la instauración es más paulatina. Mientras que cuando la epicondilitis, la inflamación e irritación de esa zona, su origen está en la compresión de una red nerviosa en el cuello, bloqueo de una vértebra cervical, aquí hablamos de que la instalación a veces puede ser muy repentina, el dolor puede ser más intenso, sobre todo es un dolor que se irradia con facilidad hacia la mano o la muñeca, incluso con pérdida de sensibilidad. Realmente estamos ante un problema de origen cervical, de hecho a veces esa epicondilitis luego te cuenta el paciente que le empieza a doler el brazo, el hombro, el cuello. Es una epicondilitis de origen cervical que tiene síntomas un poco diferentes, dolor a veces incluso en reposo, dolor de instalación más rápida, más brusca, como te he dicho, y sobre todo es una epicondilitis y un problema cervical que están muy relacionados con el estrés, con la crispación, con una situación de conflicto familiar o laboral que uno lo lleva a veces un poco callado y que esa tensión, esa crispación va afectando al tono muscular, a la tensión muscular del cuello y puede afectar a cualquiera de los dos codos. Otro síntoma que te hablaría también de que el origen cervical es si tú eres diestro o diestra, tragas con la derecha y sin embargo tu epicondilitis es de la izquierda o cuando la epicondilitis es de los dos codos. En este caso hablamos de seguro, de una epicondilitis de origen cervical y por tanto el tratamiento es diferente. No va a hacer un buen efecto el reposo, no va a hacer un buen efecto los antiinflamatorios ni los ejercicios. En este caso hay que tratar el codo. Por eso te dejo aquí una anotación en este vídeo con un tratamiento de plantas medicinales para combatir cómo este estrés y la crispación está afectando al cuello y el cuello hacia el codo. Lo tienes en la anotación que aparece durante el vídeo. ¿De acuerdo? En cualquier caso siempre se pueden hacer algunos estiramientos, algunos automasajes que van a ayudar a solventar o te van a ayudar a tratar este problema en tu casa y que evolucionan de una forma más eficaz. Te los dejo a continuación. Los músculos epicondilios son todos los que vienen desde el dorso de la mano por la parte posterior del brazo para insertarse a nivel del codo, en el epicóndilo. Para trabajarlos podemos hacer, por un lado, maniobras sencillamente de amasamiento. Especialmente si tenéis una musculatura voluminosa puede ser de utilidad. Por otro lado podemos hacer algunas maniobras de barrido, de stroke. Y podemos hacer además, haciendo pinza, unas maniobras entrando finamente en las fibras. Ahí podemos buscar las zonas más dolorosas. No es ya el masaje transverso profundo del epicóndilo. Esto es de la musculatura, pero es igualmente transverso a la dirección de las fibras. Vamos cambiando de sitio. Tratar de evitar el clank, ese salto. Más bien, hay que colocarse sobre el músculo y hacer lentos y suaves movimientos de vaivén. Vamos a hacer un automasaje de la musculatura epicondílea, que son todos estos músculos que veis contraerse aquí, que se insertan en el epicóndilo, donde se da la epicondilitis o codo de tenista. Para ello, tomando siempre como referencia que las fibras van en esta dirección, vamos a realizar el masaje en la dirección contraria, transversa. Colocamos el dedo en la zona del epicóndilo y vamos a hacer una fricción, de forma que el dedo no resbala con la piel, sino que es la piel la que resbala con lo de debajo. Movilizamos finamente la inserción en el epicóndilo. Es profundo, puede ser doloroso. Vamos a hacerlo durante 8-10 minutos y podemos hacerlo cada 5-6-7 días, porque va a quedar dolorido e inflamado. No vamos a poner nunca hielo después de este automasaje y repetiremos si hay una mejoría al de 4, 5 o 6 días. El estiramiento de la musculatura anterior del antebrazo va a ser muy importante en muchos problemas, tanto de la muñeca como la tendinitis de Kerbein, como los gangliones o muñecas abiertas, así como en problemas del codo, como por ejemplo la epicondilitis. Para realizar el estiramiento, vamos a colocar la mano en una mesa, pero veis que yo tengo la flexura de la muñeca mirando hacia adelante. No así y por supuesto no así. Veis, yo coloco completamente la parte anterior de mi antebrazo mirando al frente. Y ahora lo que tengo que intentar es que 1. esto pegue hacia la mesa, hacia la camilla y 2. que el codo quede lo más estirado posible. De acuerdo, ahí después luego puedo jugar con un movimiento del tronco que me puedo ir un poco hacia atrás e introduzco aún más tensión en toda la cadena anterior. ¿Sí? Veis este movimiento. Intentando que no se levante de aquí. Si ya se levanta más, si yo hago esto ya se levanta, no tiene sentido, porque lo que gano de un lado lo pierdo del otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!